Muy buenas a todos, aquí Kairo se está metiendo desde el mapa de los sueños Un nuevo episodio de Kingdom Hearts Dream Drop Distance Vamos a seguir con la historia de Riku en el país de los mosqueteros Vamos a ver, en el país de los mosqueperros Nos afectaremos a un poco ¿Para qué abren la boca? ¿Para qué abren la boca? Hace mucho que nos afectamos a un tío así, la verdad Le he dado Es que le he dado Dale más, dale más Un objeto menos Estos esquíos tan maravillos y putamente maravillosos que hace ¿Para qué hay que hacer así? Dale, dale Otra vez, otra vez Y se acabó ¿Ya está? No Segunda fase Esto es nuevo Bueno, para allá o... Ahora la gallita Vale ¿Y por qué no he podido dar? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Cómo? Gracias por la información Ya me ha quitado toda la vida de golpe Ya casi, ¿no? Muy bien, ¿no? No Dale más, dale más A ver ¡Uy! Casi Ya te he pillado, pequeñín Ya te he pillado A ver, que no hay que conseguir una C como mucho Es un hecho O incluso una D Pero bueno ¿Saliendo como ves ya? Que sí, que sí. Que vale Que saque de la roca, venga Un par de golpes más... ¡No! ¡Tío! Uy, que se pone serio, bicho ¡Ole! ¡Qué esquive! ¡Es que soy el amo! ¿Que me lo han tenido que decir? Sí, pero bueno ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¡Ahí va! ¡Hala! Porque es un boss tonto y mira que se me ha complicado la cosa Manilla mierda Una C como... Vamos, es que era obvio Cuando hacían puntos por el tiempo, así que era... Hmm... Ah, tiene pata a palo, no lo sabía ¿No me acordaba, mejor dicho? ¿Qué tipo de mundo acabé en esta vez? El País de los Mosqueteros Bueno, una cosa es por seguro Ese hombre se adiciona a problemas en cualquier mundo ¿Vale? ¿Vale? Voy a mirar un momento los bichos que tengo Los... Los luciente A ver... Nexario Nos falta el molinillo igrio Y la defensa... ¡Uh! ¡Uh! Vale... Y a este nos falta... Este nos falta más, ¿ves? Este... ¿Qué le da? ¿Es esto? Zantetsuken Nunca me ha gustado O sea, nunca me ha gustado, nunca he sabido utilizarlo Tengo este que me da más combo Hmm... ¡Vale! Y Pinchi, que no lo he mirado ¡Pinchi! Número 50 Este todavía me queda más Ah, mira, puedo comprar esto Aqua Plus Y este... ¿Cuántos necesito? Dos, vale Y me da... Golpe Tenebroso Y hoja sana ¿Vale? Hoja sana Que podía curarme a pesar de que me dieran... De que me hicieran daño, ¿verdad? O sea, que... No me trompea el combo Vale Y en comandos, ¿cómo vamos? Impulso drenador Tiro a circular Impulso eléctrico Furia confusión Sí, vamos a irnos así Aunque a ver... Voy a cambiar, si acaso, el molinillo Si tengo Electro Plus Que no tengo Así que nada Así estamos bien Venga, niño Y este también tendrá... Y este también tendrá... Ah, pues sí Igual por furia confusión lo podemos quitar Vamos a poner, yo que sé... Un Pyro... Un Pyro, perdón Un Pyro, perdón No tocó, perdón No tocó, perdón No tocó, perdón Pero uno era un Mímico, pero bueno, da igual Dame el Leóncito, quiero el puto León ¿Cómo vas a hacer...? Dame la receta del León Aunque también te tenga que ir a la... Jodí a ir a la... Tienda Mokuri, a ver si la tienen Es un rollo de Axel, el enchoño al lado, como viene muy bien creo que el enchoño al lado para otras cosas que quería ir haciendo, viene muy muy bien, a ver, comprar, dame las recetas, no tiene ninguna, ¿en serio? No son veloz, no son canto, ¿y esto qué es? ¿Es que ese tío derrota todo? Vale, vamos a derrotarlos y recibir el mínimo daño posible, eso ya va a ser complicado con esto, ¿eh? Ah, pues no ha sido tan complicado Es que las pirañitas te las pueden liar muy fuerte, la verdad, las cosas como son Pero no he deshado tiempo porque he hecho el ataque cheto y ya Me pueden dar otra recompensa, no sé, una receta así, de tira, no, no, no se olvide, la tengo, lo que sea Es que tampoco está tan mal en vuestros movimientos, ¿eh? Claro, una pared invisible, vale Vamos a decir que sí, vale, déjalo Ahí no me puedo mover Vamos a ver, por dónde se sale, me voy a la ópera atrás, pero... ¿por aquí abajo? Ah, aquí es, o no Sí, está aquí Espero que sí, porque si no, ya vamos a cañar ¿Qué es todo esto? ¿Es que 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 es todo esto? Es que es todo esto Los tres son juntos incluso cuando se hacen de árbol ¡Pete! ¿Va a contar su magado plano o qué? ¿Y qué más da? O sea, ha roto un trozo de madera No sé, tampoco ¡Taca, Flush! ¡Leoncito! Déjame hacerte un par de veces ¡Hala! ¡Están muy listos! Un sueño feroz ¡Y dale! ¡Hala! Fantasía feroz Interesante Muy interesante Otro más En sueño gélido Estamos detrás de escenario ahora ¿Está Mickey ahí? ¿Quién es? Oh, Minnie ¡Mini! ¡Mini! ¡Oh, gracias por salvarme! ¿Dónde vas? ¡Tengo que ayudar a los musketeers! ¿Qué pasó? ¡Daleceme lo que puedo hacer! ¿Quién eres? Riku ¡Mickey es mi amigo! ¡Oh, Riku! El escenario ha sido encargado con una máquina para luchar a Mickey y a los demás a una terrible trapa Si pudiéramos solo encontrar algo para controlar el dispositivo desde aquí ¡Ah! 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 ¡Lucky! ¡Sí, lo recuerdo! ¡Mira lo que casi olvidé! ¡Corre! ¿Por qué es la caja suena maus? ¡Oye! ¡Pero que está ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Eso es el gadget que tenemos que retirar! ¡Estoy en el lugar! ¡Me encargo! ¡Persecución! ¡Princesa Nápilus! ¡Reluyeme! ¡Este instante! En realidad, es hora de decir Buen viaje, tu hermana royal. ¡Captain Pete! ¿Qué es el significado de esto? ¡Ah! ¡No se perden el dormir por lo que tú ¡jejamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Princesa Nápilus! ¡Princesa Nápilus! ¡Ah! Yo tengo un otro estúdito para tomar a la escena. Todo lo que tienes que hacer es mantener tu boca muy rosa y cerrada. Un doble? Mickey y los musketeers te harán detener. No te preocupes, princesa. Estas chowderas estarán en la imagen real soon. Así que, ¿cómo estamos viendo, chicos? Ay, ok, boss. El test run es terminado. Vamos a los desplazarlos como crepes. Ahora, tú debes mantenerse a esa cosa, no importa qué. Si no te preocupes, tu señor, tenemos una silla reservada para ti en la escena. Va a ser cortes pronto. Cortes, me encanta. Ala, el mímico de Dark Souls. Ya está, así se creó. Ya, que persecución no es baja, ¿no? Hostia, uno de estos dos calderos que me provocaban su core. O sea, que me entraba en sueño. Mejor no tocarlo. Ahí, no son uno, son dos. Eh, pero cabrones. Vale, zona limpia. ¿Eh? 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 No, el estrenar está como... ¡Saca! ¡Hala! Todo espejado. No, va a ir para otro lado. Ahí. Creo que... A ver, en el episodio me planteó una pregunta de por qué tardaba tanto en... O sea, por qué con Sora nos dejamos siempre ante el boss final... Y contra esta gente, pues... No, no sabía que había nada ahí, pero vale. Y con Riko, por ejemplo, no podía. Por haz nadie. ¡Vale! Tiene pinta de ser... Vamos a mirarlo para que podamos hacerlo cuando queramos. A ver... Ah, o sea, con lo que hago ahora puedo subir de clase. Interesante. ¿Dónde está Voraz? Ah, Voraznade. Vale, sí, ya tengo uno de esos. Vamos a hacer fantasía vivaz... Fantasía gélida... ¿Qué me falta? ¡Ah, tío! La más noticia es que puedo hacer algo en el tiempo. Porque ya pillan las dos cosas aquí. Pero nada más. ¡Qué rabia! Quiero hacerme un Elecornio retrasado. Me llamaré ese mental del culo. Plan Borderlands. Vale, pues nada. A ver, estoy voy a mirar esto. 56. Joder, no avanzamos, eh. Ah, mira, esto ya puedo abrirlo. Me faltan 400... 500... Esto ya puedo coger. Barrera oscura. Esto lo puedo abrir también. Y esto me da... Defensor. Y esto... Combo Plus. Vale. Y la piraña, por supuesto. Que me la estoy invocando, pues... Fuki. 500 puntos. Vale. adecuad. Vale. Odio eso, cuando se descompone no puedo golpearle. Me queda menos de una media barra de soporte. ¿What? De gratis. Sombra y Luz. ¿Qué coño es eso? ¿Será un comando? Sombra y Luz. Primero ataque digilatorio de oscuridad, seguido otro ataque digilatorio. ¡Oh! ¡Joder! Vale. Pues adiós, fuere confusión y hola. A Sombra y Luz. Que a lo mejor es una gazofia, pero es que el título mola. El nombre es Feten. Toto Resulano. Ah, vale. Igual voy a dejar de darme por las ramas. No. Tiene que haber algo, ¿no? A ver. Mapa. Persiga a los golfos aplanadores. Aplanadores. Lo he dicho el mismo error antes. Tus flujentes han percibido algo. Joder. Un poco. Un poco tarde, ¿no? Bajo. Igual, no sé. Igual lo podéis haber dicho antes. Vale. Tío, en serio. O sea... A ver, es un poco raro. Vale. Vale, ahora la cortina esa se ha despejado. No te va a estar en el soco. No te va a ser un poco picada. No te va a estar en el soco. No voy a pasarme el mundo de Rick por aquí. Por decir, de cierto. Por... ¡Coño! Por turno. Vale. Esto por fuera. Y quiero pillar esto. A ver qué tal. Os he dicho que moláis mucho. Bien vueltas. ¡Bis! Fantasía, bro. ¡Uy, qué cabrón! Vamos a cargar antes. ¡Rápido! Bueno, vamos a subir el nivel. GG. Vale. Pues ahora le vamos a dar más nexo. Más ataque. Sí, que podemos hacer el ralentizador de soporte. Pero bueno, tampoco. O sea, me da un poco igual. Con esto está más que... Con esto va que se tira. Va que se mata. En fin, chicos. Lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado. Dadle un like muy fuerte si es así. Y recordad, como siempre, que abajo en la descripción tenéis para votar por el juego que queréis que juguemos en los directos del domingo. ¡Ale! ¡Hasta luego! A capturar. Y...